Música Y hola que tal amigos aquí Pixel P Y antes de nuevo estamos aquí en un nuevo video En Pixel Goon 3D Y pues vamos a ver que partida nos sale Vamos a ver si agarramos una partida épica Pueden ver que acabo de hacer mi skin como el de Pixel P Pero pues no soy tan pro Pro player haciendo skins Pero pues no me quejo se parece a Pixel P Está muy bien va muy guapa Y pues vamos a ver que partida Vamos a jugar a un duelo por equipos Me gusta mucho esa modalidad Ya algunos deben de saber Y ya saben chavos que si quieren jugar conmigo O no se simplemente pues les late Les gustaría jugar conmigo en si Pues vayan y voy a dejar el ID de mi nombre Y pues los agrego Y cuando los agreguen Díganme que son suscriptores Porque si no me dicen yo los voy a borrar Porque también no quiero tener personas que dado caso Ni siquiera saben quien soy o así Ya esta comenzada pero bueno vamos a favor nuestro Vamos a ver que tal nos sale Me gusta este mapita Se me hace muy guapo Muy épico Y madre mía Como pueden ver cuando empecé Y vamos Vamos Me matan Nos hacemos invisible Como pueden ver algunos Ya subí de nivel Y te llego por atrás compañero Te llego por atrás Hit 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 Yeah nigga llega Yeah yeah Ahorita le llegamos por atrás a este Y este pichón quiere poner una torreta Espero que no la ponga Y la puso Demasiado tarde Demasiado tarde Y lanzamos bomba aquí Lanzamos bomba aquí Nos vamos Nos vamos Y amonos Triple kill Vamos bien Chao Vamos bien Vamos estupendo Y adiós Dios mío Dios mío Aquí le hacemos en la Hesho La Hesho Y nos quedamos sin municiones Nos quedamos sin municiones Uuuu La Hesho Hesho Vamos bien Y agarramos vida Nos regeneramos Vamos súper bien Llevamos cuatro kills seguidas No bomba Bomba Uf 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 Ahora sí Ahora ya podemos ir a la guerra Lanzamos otra Hesho Digo otra bomba Madre mía Madre mía Willy Madre mía Aquí está otro pichón Sin moverse No sé quién En FK Ay Dios mío Que nos mata Vamos bien Vamos bien ¿Cuántas? Llevamos Tres Según yo Lleva como cuatro What the fuck Bueno vamos Vamos a la guerra Vamos a la guerra Aquí tenemos a uno volando Está medio bubeado Pero ahorita le damos Como pueden ver Algunas personas Subí de nivel Muy rápidamente Estos días También me la he pasado jugando El primer día que subí Aquí al canal Destruimos Tuvimos tu torreta Ya te quedaste sin Torreta amigo Pero Y nos quedamos nosotros Sin bomba Ah ok Vamos bien Vamos bien Yeah yeah Vamos bien Vamos bien Oh balas Balas Estos me ayudan Como les decía Para las personas Cuando subí el primer video Era como nivel cuatro Si no me equivoco Por ahí Y ahora vengo siendo El nivel doce Pues voy bien También Tengo un clan Pues está muy épico Juego con mi clan Muy seguido chavos Y si un día me ven conectado Únanse conmigo Mis partidas Tal vez les toca Que estoy grabando O cosas así Tal vez un día grave Con suscriptores aquí Esto está muy guapo Como les digo Madre mía Que me mataron Ok No importa ¿Cuántos vamos? Seis No salió tan épico Como esperaba Pero De hecho De hecho no me quejo Ok Victoria chavos Vamos a otra partida 20 puntitos De experiencia No me quejo Vamos bien Vamos equiparla Y vamos a ver Que tal nos va Me gusta esto De que me dan A probar armas ¿No chavos? A ustedes me imagino Vamos de nuevo Vamos de nuevo a esta Sirve que la jugamos Completa Ahora sí Y como les decía Chavos Dejen ver más o menos Cómo es esta arma A la manta A la manta ¿Quién me dio un quiz caso? También he pensado Comprar el sniper Aquí siento que va a ser Como Wow Esto es como Estar en el mapa De Tron Me siento en la película A ver A ver A ver Cha Wow 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 Buena compañero Me gustan todas las armas Láser Se me hacen muy épicas Oh Dios Oh Dios No me ha visto No me vio No puedo creer que no me vio A ver A ver Y te seco el cerebro Si se fijan Siempre intento hacer headshots Porque es la forma más rápida De matar a alguien Y aquí Le robo la kill Lanzamos bomba La lanzamos ahí Y nosotros llegamos por la parte de acá Y Headshot 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 Triple kill Triple kill Oh Madre mía Madre mía Que me aviento la triple Creo Ah no Solo me aventé Ya me quedé sin bal No pues si Ya no tenía nada Ya no Literal ya no tenía nada Pero como les decía Me aventaba ahí la triple Casi chavales Iba bien Déjenme Déjenme la cambio de nuevo Estamos aquí probando esta arma Que está muy guapa Y a ver Déjenme ver Que más tengo aquí Cargamos Déjenme subo un poquito El truco está aquí Subir Ah que onda amigo Que estás haciendo Matando a mi equipo No lo creo pequeño A ver Hola Me robo la baja de nuevo Vamos bien chavos Vamos bien Estupendo Oh 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 Hace rato jugué Perdóname Hace rato jugué En la modalidad Aquí también Bueno pero en el mapa De piratas Y éramos dos Contra cinco Y de hecho subí la foto A twitter Y pues de que O sea Quedamos empate 29-29 Maté a 27 Y era de que no pudieron Aún así conmigo Y fue de What the fuck Bien sincero Y nomás éramos dos Y ellos eran cinco Y pues era así De que pedo A ver Ah que aunque quieres Un espadazo de Star Wars Yo tengo aquí La arma de Star Wars La épica Y aquí la ponemos Y madre mía Esto está más épico Porque la ponemos aquí Mientras nosotros Estamos matando La torreta también nos ayuda Y es una ventaja Y lo mejor es que Somos invisibles Y wow Estamos siendo pura muerte Vean Vean nomás Las headshots Que estoy haciendo Todas las bajas Que me estoy aventando Madre mía Yo creo que llevo Como 50 Chavos Vamos Estamos Estamos full Estamos arrasando Como algunas personas También han de saber Me encantan los juegos De balas Balaceras También por eso Me encanta subirlos al canal Porque así es como No repetitivo Y es algo súper épico Y no En serio En serio ¿Cuántas llevo? 19 chavos 19 Y apenas nos falta Bueno nos falta Un minuto de partida Ok ok Al parecer esta arma Si es épica Si me ha hecho Ayudar mucho Y destruimos Su tanque Y lo destruimos Ay destruimos dos cosas Wow Vamos bien chavos Vamos bien Ya saben chavos En serio Si quieren jugar conmigo Y pues Yo no me creo el mejor Ni nada En este juego En esta modalidad Casi me la he hecho En esta modalidad Ni mucho menos Pero simplemente Pues digo Ok no soy tan malo Tampoco me considero tan malo De que no mate a alguien O cosas así Y si quieren jugar conmigo Pues les dejo mi ID Para que me puedan buscar Y pues Me agreguen Y cuando los agreguen Luego manden un mensaje De Hey soy sub O hoy te vi tu video En youtube O algo así Y quiero jugar contigo No sé chavos En serio díganme Y cuando estoy jugando Que me vean Que estoy jugando Pues apliquenle Unirse Dado caso Que no puedan unirse Es porque O sea Digo Si ustedes son rango menor Wow Me la aventé buena Ahí de campeones Lanzamos bomba aquí Y nos vamos A este lado Tenemos cohete Propulsor Dado caso Que no puedan unirse Conmigo Es porque su nivel Puede ser Que sea muy bajo O muy alto O cosas así Yo estoy nivel 12 Tal vez cuando vean Este video Ya llegue al 13 Quien sabe Les digo Y o sea Puede ser por eso Y ese corrió A ver Lanzamos una bomba aquí Y nos Nos piramos 5 2 1 Mis conteos Y vamos a ver Cuantos matamos Vamos super bien Le hicimos Épica señores Épica A ver Cuantos 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 24 chavos Bueno chavos Me despido Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si quieren Más pixel boom En el canal La meta es de 20 like Suscribanse a mi canal Y siganme en mi twitter Para más videos Así que chavos Me despido Su amigo pixel p Hasta la próxima Chao